Pues la verdad es que le ha ido bastante bien, ¿no? Y tienes un montón de contenido, ¿no? Ahorita dijiste 500 videos, son un montón. ¿Qué tanto llevas ya bastantes años, ¿no? Con esta iniciativa. ¿Qué tanto te ha costado? O sea, ¿qué tanto le dedicas de tu mes a esa parte de tus proyectos? Fíjate que regularmente yo antes hacía videos casi diario. Ahorita ya es más complejo. Pero trato de hacer 8 videos al mes. Fuera de los lives. Los lives para mí son videos. Los lives para mí son lives. Y ya. Para mí un video es de que yo me ponga, me ponga a programar, esté explicando. Eso para mí es un video. Estas dos semanas estaba un poco muerto con ese tema, pero por un tema del software que tenía problemas, pero ya lo resolví. O se resolvió solo. Windows. Windows y sus cosas cuánticas. Entonces, y prácticamente yo lo que le dedico ya en un mes normal, por lo menos para hacer un video, yo me tomo 3, 4 horas. Entonces, a veces un video de 10 minutos, 5 minutos, porque a veces hay mucho contenido detrás que la gente no ve. O sea, hay investigación detrás. Hay programación antes de eso detrás. Entonces, puedo hacer un video a lo mejor también en una hora. Pero si quiero hacer un video de 40, 50 minutos, me tarda una semana. Porque tengo que, es un tema ya más complejo. Tengo videos, sí, de esa medida sí tengo videos. Y me ha tomado a veces unas dos semanas hacerlo. Entonces, decirte en un mes el tiempo que me involucra en horas, yo creo que prácticamente sí le invierto unas 20, 30 horas al mes en fuera de los lives. O sea, hacer videos. Y obviamente eso es mucho tiempo. Obviamente, las 30 horas no estoy en la computadora. Mucho de eso es estar leyendo y estar investigando. Hasta para los podcasts que tengo, tengo que estar investigando. También eso, no lo considero video, pero también hay un tema detrás. Tengo que estar investigando unas 4 o 5 horas antes del podcast. Para hacer un guión, para hacer todo el tema. Porque tampoco es, no me gusta hacer un video en el cual no me siente y hablando cosas que a lo mejor no conozco, no he investigado y no hay un fin detrás. O sea, no me gusta llegar al punto del sensacionalismo. Me gusta que haya un objetivo detrás. Vamos a hacer un video, hay un objetivo. Ok, es un live, ok, hay un objetivo. Entonces, los podcasts también es lo mismo. Hay un objetivo detrás. No lo mido tampoco que vamos a durar 20 minutos, media hora. No. Lo que tenga que durar y ya. No, tampoco sé. Ay, tengo que hacer un podcast a fuerza de una hora. No. Prácticamente invierto mucho tiempo al mes. Entonces, si es algo que no cualquiera se puede dar el lujo de hacer contenido, tanto, invertir tanto al mes. Y ahorita tengo la flexibilidad de hacerlo. Y pues prácticamente voy a seguir todavía unos años. Tengo dos años como de full. Antes no le metí tanto, pero ahorita sí la cuestión es hacer que el canal pueda llegar a más personas. Porque creo que a muchos les ha servido y ese es el objetivo. Ah, perfecto. Bueno, y creo que con esto se nota todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y lo que tú dijiste que es. Pero bueno, aquí quiero resaltar dos cosas. Que es la primera. Dijiste que para hacer un video de cinco minutos te toma más o menos cuatro horas. Que es como... Como tú, 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 a ver, cinco por doce, doce por cuatro. Como cuarenta veces, ¿no? Te toma como cuarenta veces el tiempo que sale en pantalla, ¿no? Y eso habla de la calidad que se pone, ¿no? Porque fácilmente te podrías hacer un video de cinco minutos en diez minutos. Y eso habla de... Pues así va a quedar el video, ¿no? Vas a decir cosas no precisas. Vas a decir... Vas a divagar un montón. Y vas a producir algo de poca calidad, ¿no? Entonces, para producir contenido de calidad hay que dedicarle tiempo, ¿no? En primera. Y en segunda, habla de todo el esfuerzo que hay detrás. Como dijiste, pues todo ese hate que se tira. Deben recordar que hay una persona atrás que le puso su tiempo, ¿no? Que le puso amor a hacer algo. De hecho, fíjate, a mí me llegan comentarios constructivos. Siempre los he apreciado. Que me dicen, oye, está bien tu video, pero creo que aquí debería hacerlo de esta forma. Y digo, qué bueno que lo dices. Y le pongo hasta corazón para que quede... O sea, pero me ha llegado comentarios también bien hates. Tú no sabes nada de esto, el otro. Y son siempre personas que no tienen foto. A veces, pues, de hecho, yo a veces vamos a hacer un live, no sé, con algunos amigos. Y ya tenemos dislikes. O sea, también empieza el live. ¿Cómo vas a tener un dislike? O sea, desde ahí dices, ya tenemos unos haters. Y eso es normal, tener haters. Eso es cuestión de... Tu canal va a llegar a un punto que va a ir creciendo y vas a tener haters. O sea, tú no los vas a conocer nunca, pero ahí van a estar. Y eso es parte de... Entonces, hay que ir neutral. Hay que ir... Que estás haciendo que a lo mejor de un hater, de cada 100 personas que ven tu video, tú estás haciendo algo bien. Entonces, hay que tener ese enfoque. Las cosas se hacen por algo, un objetivo. Y la calidad, también hay que saber comunicar. Porque también no... Yo he visto canales de tipos que son programadores muy buenos. Sobre todo hindús y todo eso. Y nos saben transmitir a veces el conocimiento porque... Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!